Déjame decirte algo, me siento sumamente orgulloso de ser cubano, de ser latino, de ser hispano. Como artista, culturalmente desde que nací en La Habana hasta que me fui a México, a Argentina, a España, he visto y he trabajado, he tenido el honor de trabajar como un semihéroe artista con un talento increíble, delante y detrás de la cámara. Ahora, nosotros tuvimos el privilegio de hace 20 años de ser pasión de la vida. La oportunidad otorga, vuelve y vuelve a encontrarse con compañeros, reencontrarse, poder tener la oportunidad de interpretar un personaje que ya estaba en este caso y buscarle y encontrarle cosas que no te esperas, porque es la oportunidad. Y para nosotros es un orgullo que hace 20 años fuimos la serie o la telenovela, el formato que ha sido, que le dimos el empujón, el verdadero empujón de crecimiento a la cadena. Nosotros le dimos un empujón descomunal y Telecomundo, en ese sentido, no se ha bajado del vagón. O sea, ellos siempre han dicho, nosotros hacemos producciones originales y se han enfocado en eso y el crecimiento ha sido constante y ahora tenemos esto, las superproducciones, las superseries, todo se hace económica.